Mi nombre es Tina y me estoy graduando en la maestría en gestión del turismo sostenible. Estuve trabajando en turismo aquí en una agencia de viajes, entonces pensé que en este trabajo que me gustaría tener más conocimiento y estudiar los temas en turismo más, porque Costa Rica es un país que es muy avanzado en el turismo sostenible. Lo que más me gustó de la maestría fue los cursos en ecoturismo y planificación y también desarrollo de productos turísticos, porque esos son temas que me interesan mucho por lo general. También me gustó mucho el formato de proyectos y enfocarnos en algo y tener más tiempo y hacer un proyecto en una manera más profunda. Pero esto estoy usando mucho en mi trabajo. Otro elemento fue conocer a gente de países diferentes, intercambiar nuestros conocimientos, experiencias y aprender de turismo en países distintos y hablar de nuestras culturas. Por ejemplo, mi cultura en Dinamarca, pero también viviendo aquí en Costa Rica. Todos estos son elementos que me gustó mucho de la maestría. Fue como dos años de todo virtual y al final tuvimos una gira de una semana viajando aquí en Costa Rica, visitando proyectos y lugares. Es bueno porque es súper flexible tener las horas cuando uno quiera y también estudiar de la casa. A veces fue un reto para mí mantener la motivación para estudiar como sola en la casa. Pero sí, siempre habían personas en el grupo, en la clase y también los profesores. Y sí, había comunidad. Si uno quiere tener más oportunidades para trabajos diferentes, yo creo que es una buena fundación.